Pues, excelentes conferencias del doctor Rodrigo Díaz, Rodrigo Cornejo y John Fraser. Vamos a empezar con las preguntas. Una pregunta para Rodrigo Díaz y Rodrigo Cornejo. Primero, felicidades del público, felicita este gran esfuerzo que hicieron en Chile. Creo que ha sido el único país de Latinoamérica que ha logrado tener una coordinación de esta forma. Bueno, una de las preguntas es, vimos que la edad fue en tanto en la primera como en la segunda ola de promedio de 43 en una, 45 en otra. De acuerdo al rango más menos, las edades, ¿cuál fue más o menos la máxima de 57 años? ¿Es así? ¿Creen ustedes que hicieron durante la primera y la segunda ola diferencia en la edad que justifique un mejor pronóstico? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Disculpen, justo tengo que irme al hospital, así que tuve que salir y así que voy acá en el auto. Respecto a la pregunta, la verdad es que nosotros pusimos este score e incorporamos la edad como una variable a considerar, pero nuestro análisis preliminar no muestra que haya sido tan diferente la selección de un periodo versus el otro. Esepcionalmente se incluyeron pacientes sobre 60 años, pero fue porque se concentró la demanda en pacientes de menor edad, no porque hubo decidido a priori una selección por edad. Correcto, muchas gracias, doctor. ¿Tienen algún, hay alguna pregunta, tienen algún registro de estos casos que fueron referidos a ECMOS de infecciones secundarias agregadas al proceso de COVID, a la enfermedad, al COVID? Sí, claro, nosotros tenemos la mejor intención de poder enviarles todos los detalles, yo creo que en un mes podremos tener los resultados bien tabulados, pero efectivamente tuvimos pacientes con aspergilosis, pacientes con otras neumonías asociadas a la ventilación mecánica, sigue siendo importante la frecuencia de infecciones asociadas a la atención de salud en nuestros pacientes, y sobre todo en un escenario como el que vivimos de alta demanda asistencial, con UCI reconvertidas, con personal menos entrenado, pero aún así creo que estamos dentro de lo que vimos la primera ola. Excelente. Muchas gracias, doctor Cornejo. El doctor Fraser, una disculpa que no está conectado, pero la hora en Australia ahorita es en la madrugada, así que fue imposible conectarse. Leonardo, adelante con algunas preguntas que tú tienes preparadas. Esto, Rodrigo, primero que todo, felicitarte por el resultado del equipo que tú dirigías. Yo creo que si hay uno o no hay dos centros en el mundo que tengan una mortalidad tan baja como el COVID. Me gustaría saber, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que han sido los cambios o las intervenciones más valiosas para conseguir tener una mortalidad tan baja? Rodrigo Cornejo, lo que pasa es que mostré la experiencia de Chile, o sea, de la clínica de los escondes en la primera y segunda ola de 68 enfermos. Nosotros sí vimos una disminución de la promedio, 48, 43 años, pero tenemos que esperar a recibir todos los datos de la Corte Nacional de la segunda ola para estar claros en eso. Bueno, yo creo que la mortalidad tan baja está dada básicamente a que tuvimos paciencia. Yo creo que todos los centros que no hay que pacientarse, esto no es un SRA, esto es COVID, es otra cosa. Es una forma de SRA, pero una enfermedad mucho más multisistémica que un SRA postraumático, postpancreatitis, etc. No es lo que nosotros habitualmente digamos, ni siquiera el H1N1 se comportaba similar, esto es una enfermedad completamente distinta. Y que hace también que los pacientes, ya sea por el tratamiento de una enfermedad así, entren en una sucesión de infecciones nosocomiales que hacen que el manejo se vea complicado muchísimo y que la duración del ECMO también sea prolongada por esto, en parte está explicado por eso. Entonces creo que una de las cosas que enfrentamos fue a cambiar la cultura del cuidado intensivo a definitivamente algo que están todos los papers en todos lados, pero no lo hacemos regularmente. Es que realmente a tomar críticamente si la invasión del paciente cada día era necesaria o no. Y al final, los primeros, por ejemplo, los retiros de sonda Foley en la unidad crítica de ECMO fue una tragedia. Nadie quería hacer levantarse a una señora que estuvo dos meses en la televisión mecánica, que la pusimos en ECMO y que finalmente salió por lo demás. Pero en la etapa de salida, le queríamos sacar la Foley y no hay nada. Por supuesto, el detrusor tenía cuatro meses con sonda Foley puesta. Pero el retiro de la sonda Foley implicaba no tener más infecciones de tracto urinario. Era súper importante porque la infección de tracto urinario suele ser la causa de compensación de estos enfermos por su infección. Y si bien el trabajo de enfermería es excepcional, les costó cambiar la cultura de que no era necesario tener puesta una sonda Foley en el paciente en ECMO. Y que no es necesario la línea arterial y ni siquiera la vía de denosa central. Entonces, tú ya lo haces, leo, hace mucho tiempo, pero en el fondo teníamos pacientes con ECMO y a veces sin vía de denosa periférica, sin nada. Y caminando. Es el criterio, digamos, de tener paciencia, movilizar al paciente y desinvadirlo precozmente o lo antes posible, ¿no? Precozmente, porque en realidad a veces se nos hacía muy difícil. Pero tanto René como tú tienen experiencia desinvadiendo pacientes precozmente. Y ojalá lo primero que de eso sea la ventilación mecánica invasiva, porque claramente es la primera causa de recaída de los enfermos. Yo creo que eso nos dio un paso distinto en la mortalidad con respecto a otros grupos. Y siempre hacemos un trabajo muy multidisciplinario. Incluimos a todos en las visitas, se pasa con toda la gente, no solamente con el equipo de enfermería, quien es muy importante, fonoaudiología y nutrición. Por lo tanto, de nuevo, el trabajo multidisciplinario, tener paciencia, desinvadir, yo creo que fue fundamental en los buenos resultados. Y una última pregunta, Rodrigo. Del auditorio, ¿quieren que pronto expliques con más detalle las intervenciones que permitieron, o que tú crees que permitieron evitar la hemorragia cerebral en los pacientes COVID-19? De acuerdo. Me llamó, nosotros en ECMO, bueno, nosotros prácticamente teníamos muy poca hemorragia. Nosotros tenemos casi 500 rams corridos en el clínico. Y si uno puede esperar del ECMO de A y se ve con cierta frecuencia 8, 10 por ciento, incluso a veces un poco menos, 6 por ciento. Acá nos encontramos que los primeros 30 enfermos teníamos 4 hemorragias intravenenas. Y que nos impactaron bastante porque traíamos al paciente, lo pasábamos, llegábamos con el enfermo, y resulta que estaba con las pupilas como plato. Y una hemorragia intraveniana severa que limitaba el tratamiento. Entonces, fuimos a buscar qué factores podrían estar incluyendo y que además vimos presentes en nuestros enfermos. Uno es el uso de una o alguna otra de un bajo peso molecular que estaba en ese minuto muy de modo de nuestros intensivos, cuando digamos que a los enfermos, dosis altas de anticubulación, sin monitoreación de anti-10. Y muchas veces algunos pacientes que ha pegado por bisatergo las dosis altas de noxoparina, aún en falla renal. Entonces, era normal que el paciente estuviera con falla renal, porque además tenía indicación de ECMO, digamos, ser un paciente absolutamente grave. Entonces, se nos pasaba que anticubulamos como habitualmente, anticubulamos con 0,5 o 1 milígramos por kilo de parina, y resulta que sospechamos que ese era uno de los factores. Entonces, dejamos de hacer eso. Cuando los pacientes estaban con noxoparina, no los heparinizamos sistémicos para la canulación, los canulamos nomás. Estabamos hasta nuestro centro, que la mayoría eran ECMOIL, y lo que logramos con eso fue llegar a nuestro centro y ahí mediría anti-10. Y seguramente anti-10 esperábamos a la parinización, que lo hacíamos sin bolo, partíamos con infusión nada más, y la íbamos ajustando de atrás hacia adelante, digamos. Tolerábamos TTPK más bajo, hasta que llegáramos a la meta. Pero nos tomamos todo el tiempo del mundo para llegar a la meta. Ese es un punto. Y el segundo punto que creo que podemos modificar es también cuidar muy bien la posición de la cabeza, el drenaje venoso de la cabeza, también insistimos en eso. Obviamente siempre en 30 grados la posición. A pesar de que es algo súper obvio que para prevención, el bundle de prevención de infecciones asociadas a la interacción mecánica, no siempre se cumple. Muchas veces los pacientes están en decúbito dorsal en 180 grados. Y eso también podría haber afectado. Y tercer punto que también le metimos mano, fue a la baja de la PSO2, una vez que el paciente la conectaba. Y por lo tanto siempre, ya modificada la conducta, no partíamos con dos o tres litros de flujo de acero fresco, sino que partíamos con uno, esperábamos un rato, veíamos que el PSO2 basal tenía el paciente puesto, y después empezamos a bajar. Muy de a poco la PSO2, en un periodo de 24 horas, normalmente la normalizábamos, pero nos tomábamos 24 horas para eso. No lo hacíamos en un espacio de minutos ni pocas horas, digamos. Más bien una baja paulatina, en que no bajábamos más de 10 milímetros de PSO2 en un periodo de cuatro horas. Y esa medida está asociada, digamos. No fue estadísticamente significativo el cambio en el pequeño N que tengo de la clínica, pero definitivamente no tuvimos más hemorragia, ninguna. O sea, de cuatro pasamos a cero en una cantidad similar de pacientes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por la participación en esta segunda y última sesión plenaria del Congreso, del cuarto Congreso del Zlatan. Estamos muy orgullosos todos del trabajo que se ha hecho en Chile. Es un trabajo que es un ejemplo a nivel mundial y que muestra cómo el trabajo de colaboración entre todas las personas involucradas, entre diferentes centros que es tan desafiante y que en la mayoría de sitios no hemos podido lograrlo como un rin de frutos. Los felicito, estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias y, bueno, nos vemos y pasamos entonces a la sesión de cardio, a la segunda sesión de cardio. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias, Fred. Gracias, saludos a todos. Que sigan siendo muy buen Congreso. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias.